... Bueno, ¿en qué consiste esta jornada aquí hoy en el Colegio San José? En el marco de lo que es, digamos, inaugurando lo que es la feria, la decimocuarta feria del libro del colegio. Así es, me han invitado del grupo Rotary y del colegio para venir a dar una charla y hablar un poco de la escuela, qué pasa hoy en las escuelas. Y bueno, es realmente un tema que a mí me preocupa desde hace más de 30 años y siempre he venido pensando cómo mejorar la escuela, he escrito libros respecto de eso y lo que intento acá es charlar un poco mis reflexiones. No es ninguna receta, nada dado de antemano, sino contarles de qué se tratan mis reflexiones acerca de cómo mejorar la escuela. ¿Usted es docente de nivel primario, secundario? Yo soy docente del nivel superior, trabajo en profesorados de hace 25 años y trabajé en secundario, ahora ya no. Y trabajó en posgrados, todo en relación a la formación docente. ¿Cómo es eso de Sarmiento a Tinelli? Porque es interesante pensar qué pasó con la escuela desde Sarmiento hasta los días de hoy, que Tinelli es el referente absoluto, nuestro referente cultural. Entonces, bueno, para pensar la escuela, ¿no? Porque muchas veces los chicos cambian, cambian las infancias, pero el maestro sigue teniéndose escuela de hace 100 años atrás o de hace 150 años, con los bancos fijos, uno detrás del otro. Entonces, bueno, para empezar a pensar cómo podemos cambiar la escuela a pesar de la rigidez que mantiene con el tiempo. Claro. Bueno, seguramente a lo largo de toda la historia de la Argentina, ¿no? Fueron cambiando las leyes de educación. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la actual? Las leyes siempre son buenas porque enmarcan la educación. Y yo hoy les voy a contar un poquito de la primera ley de educación que fue en la época de Sarmiento, y cómo hoy tenemos una mejor ley, porque es superadora, que obliga a los chicos a terminar la escuela secundaria, y eso es lo bueno. Entonces, es una ley que realmente nos están marcando, y es una ley que nos garantiza que todos los chicos van a terminar la escuela secundaria. Por eso el Ministerio tiene la obligación de incentivar a los chicos a que terminan la escuela, tienen que tener programas para volver a estudiar, como lo tienen, y eso es lo que provoca esta ley de educación, que creo que es lo bueno que tiene. Pero como toda ley, solamente enmarca. Después está el uso que le hacemos nosotros, y todas estas referencias que tiene desde el Ministerio de Nación o desde el Ministerio de Provincia para cambiar la escuela. ¿Y en cuanto a los contenidos? ¿Allí quizás pasa el problema? Siempre me preguntan lo mismo, y me preguntan si hay que cambiar los contenidos, y yo creo que lo que hay que cambiar son las estrategias metodológicas, es decir, cómo dar clases. El contenido puede ser el mismo, o han ido cambiando a lo largo de estos últimos siglos, pero lo que hay que cambiar es cómo llegamos al chico. Hoy hay nuevas tecnologías, hoy llegan las computadoras a las escuelas, hoy tenemos cientos de formas de dar clases, no solamente con un libro, no solamente con fotocopias. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer los docentes. Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, proponerle otras formas de trabajar con las redes sociales, con los libros, con páginas de internet, con periódicos, hay miles de formas, que bueno, yo escribí un segundo libro donde hablo de eso, de qué otras formas de enseñar tenemos que puede ser a través de la tecnología. Y allí también va la actualización para los docentes, porque quizás muchos docentes en la época que se recibieron no había toda la tecnología que hay hoy. Claro, yo siempre digo, yo empecé hace 25 años atrás y tuve una formación y hoy necesito otra formación porque la realidad cambió. Entonces necesitamos todo el tiempo estar capacitándonos, por eso es muy importante la capacitación en servicio que tenga que brindar el Ministerio de Educación y tenemos que exigirla. Y a su vez nosotros tenemos que seguir haciendo cursos, seguir proyectándonos en esos nuevos cambios que tiene la realidad, porque hoy hay nuevas infancias, hay nuevas adolescencias, los jóvenes no son los mismos que eran hace 10 años atrás o 30 años atrás. Y entonces nosotros nos formamos con otras ideas de jóvenes que hoy ya no lo son. Yo siempre cuento que yo empecé a trabajar con 18 años, tenía alumnos casi de mi edad, hoy tengo alumnos de la edad de mis hijos, entonces eso hace que yo vea a los jóvenes de distinta manera. Entonces tengo que seguir formándome para ver cómo miro a los jóvenes hoy, cómo miramos a los niños, para poder trabajar mejor y para que la escuela tenga un nuevo sentido. Bueno, también hablaba de las nuevas tecnologías, las redes sociales hoy han revolucionado un poco esto, ¿no? Sí, yo creo que se pueden usar en el aula con mucho cuidado, pero se pueden usar. Podemos hacer grupos de Facebook, grupos cerrados, donde solamente tengamos los profesores de acceso y los alumnos, y podemos darle a lo mejor un video para que miren, podemos ofrecerle una conferencia de una persona importante que no acceden de otra manera si no es por internet. Podemos hacer juegos también o usar juegos, entonces el aula se amplía, se amplía también el tiempo de la escuela, y esos 80 minutos que tenemos por semana, quizás el alumno lo completa un sábado a la noche mirando o leyendo otra cosa. Entonces yo creo que es bueno, que es bueno las lecturas de imágenes, que es bueno ofrecer un pedacito de película, que es bueno hacer otras cosas que ya no sean solamente la fotocopia en blanco y negro, donde a veces no conocemos ni quién es el autor. Claro. Muchas veces también tiene que ver con la idiosincrasia de cada comunidad y el poder adquisitivo, ¿no? En muchos casos hay muchas familias que no pueden acceder quizás a la tecnología de hoy, la brecha que hay, ¿no? Sí, sí es verdad eso, que muchos no pueden acceder, por eso el Plan Conectar Igualdad facilitó muchas veces en algunas comunes y en algunas ciudades llegar a todos. Pero muchos chicos hoy tienen teléfonos y si la escuela tiene Wi-Fi, podemos usarlo. Y si no tienen todos los chicos, podemos usar cada dos o tres chicos y buscar algo a lo mejor en el aula, en internet. Hay que buscar la vuelta. Porque si no, los chicos están debajo del banco usando el teléfono. Y lo que tenemos que hacer es que pongan el teléfono arriba del banco, lo dejen de usar y nos presten atención, o que ellos trabajen activamente con las redes sociales o activamente a través de otras formas de aprender. Pero la mirada hoy que tenemos que hacer los docentes, creo yo, es empezar a mirar cómo está aprendiendo nuestro alumno. Y si no está aprendiendo, qué vuelta de tuerca tenemos que hacer para que este niño o este joven aprenda mejor, que es nuestra intención. Muchas gracias y buen estaría en San Javier. Muchas gracias, muy amables. Hermoso lugar, así que los felicito. Fue una producción de Gigacom.